Hoy vas a aprender a preparar este caldo de costilla tipiquísimo de Colombia. Protagonista de mañanas de guayabo, pero también ideal para cualquier desayuno o almuerzo. Además, extra fácil. Añade la costilla, cebolla larga, laurel, tomillo, sal, pimienta y una pizca de comino a una olla con abundante agua fría. Estoy utilizando agua fría porque quiero que los ingredientes, a medida que se va calentando, vayan sacando sus sabores hacia el agua. Esto se llama cocción por expansión. Y la olla ya comenzó a pitar. A partir de este momento voy a contabilizar 30 minutos y voy a aprovechar para ir haciendo el picadillo típico de las sopas colombianas, que para mí lleva únicamente cilantro y cebolla larga. Primero la cebolla larga, que corto en tiras y luego en cubitos. Y después el cilantro, que corto lo más fino que pueda haciendo un montoncito con la mano. Cuando ya los tenga, los mezclo y corto un poco más todo junto. A mí me gusta ponerle un toque de sal. Ahora las papas las pelo y las dejo en agua para que no se oxidan mientras termina de cocinarse la costilla. Si quieres cocinar delicioso y mejorar tus técnicas gastronómicas, suscríbete porque es lo que hago en este canal. Pasados los 30 minutos, destapo la olla, retiro la cebolla larga, agrego las papas y corrijo de sal, vuelvo a tapar y dejo cocinando 10 minutos más, contados otra vez desde que la olla comienza a pitar. Y ya, sirvo en un plato hermoso con su correspondiente e inseparable picadillo. ¡Que aprofiti! ¡Gracias! ¡Gracias!